muy buenas a todos bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy vamos a hablar de diabetes mellitus desde la fisiopatología tipos diagnóstico tratamiento complicaciones vamos a hablar de todo comencemos vamos a comenzar hablando desde lo más general hasta lo más particular bueno todas las sustancias todos los alimentos que consumimos sea maíz pan yogur etcétera son descompuestos por nuestro aparato digestivo a través de la digestión que comienza con la masticación en moléculas más pequeñas que pueden ser aprovechadas por nuestras células como proteínas lípidos y carbohidratos como por ejemplo la glucosa como no vamos hablando de diabetes vamos a concentrarnos principalmente en la glucosa la glucosa es una molécula muy importante para las células de nuestro cuerpo debido a que a través de diversos mecanismos metabólicos dentro de la célula la glucosa sirve es el combustible de elección para la producción de atp adenosine trifosfato que es básicamente la forma de conseguir energía que tienen nuestras células vamos la gasolina entonces como la glucosa es la forma de energía ideal o preferida por nuestras células esa glucosa tiene que llegar a cada una de las células de nuestro cuerpo a las neuronas en el cerebro a los miocitos en el músculo a las células enterocitos en el aparato digestivo las células de la piel o los hepatocitos en el hígado y algo importante a resaltar es que para la glucosa entrar a la célula se vale o se ayuda de transportadores especiales llamados gluts los transportadores gluts básicamente son como un túnel o una puerta que se abre para que la glucosa entre la célula los transportadores gluts son muchos son 13 y se llaman gluts 1 gluts 2 gluts 3 etcétera ahora algo importante específicamente las adipositos las células de músculo estriado y las células de músculo cardíaco tienen un gluts un transportador de glucosa especial que es el gluts 4 y es especial y es diferente y es exclusivo de estas células porque es un transportador gluts sensible a insulina y vamos a ver cuál es la implicación que eso tiene y bueno ya que mencionamos insulina vamos a hablar un poco de qué es la insulina y su fisiología porque es muy importante que entendamos lo que hace la insulina para poder entender la diabetes la enfermedad que vamos a hablar más adelante entonces la insulina es producida en el páncreas específicamente es una calándula anexa al tubo digestivo que tiene una porción endócrina y exócrina la persona endócrina es la que nos interesa el páncreas se encuentra ubicado detrás del estómago que se extiende desde el bazo hasta el duodeno y se encuentra en su mayor parte es retroperitoneal pero lo más importante para nosotros en este caso es lo que hay dentro de esta glándula si ponemos un pedazo de páncreas al microscopio una de las cosas que vamos a encontrar es lo que se llama el islote pancreático o islote de Langerhans aquí encontramos tres células principales que son las células alfa las células beta y las células delta y específicamente las células beta del islote pancreático son las encargadas de producir insulina son las únicas células del sistema del cuerpo humano en general que producen insulina por eso es la importancia de esta célula lo importante aquí las células betas del páncreas producen insulina bueno vamos a hablar un poco de la función de la insulina aquí tenemos una visión microscópica casi de microscopio electrónico aquí tenemos lo que sería el espacio extracelular y una representación del espacio intracelular es decir dentro de la célula entonces cuando consumimos una sustancia dulce como un helado o un bizcocho los niveles de glucosa en sangre aumentan y genera un estado llamado hiperglucemia hiper alto glu glucosa en mi sangre es decir niveles elevados de glucosa en sangre lo que genera que las células betas del páncreas liberen la insulina que hablábamos anteriormente esta insulina luego se une al receptor de insulina lo que genera cambios dentro de la célula el más importante es el siguiente y es que estimula la traslocación de los transportadores de glute 4 a la superficie de la célula y al traslocar los transportadores club 4 a la superficie celular permite que grandes cantidades de glucosa entonces entren a la célula pero no sólo eso sino que también la insulina estimula la glucólisis que es la utilización de esta glucosa dentro de la célula para producir atp también la glucogénesis que la producción de glucógeno básicamente un almacén de glucosa un almacenamiento de glucosa para utilizarlo más adelante en un periodo de ayuno por ejemplo también estimula la síntesis de proteína y muy 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 importante la insulina estimula la lipogénesis por lo tanto la insulina se ha relacionado o se ha dicho que es una sustancia o una hormona muy relacionada con la obesidad porque si comemos glucosa entonces se libera insulina y la insulina entonces estimula la producción de adipositos de grasa en nuestro cuerpo por lo tanto está muy relacionada con la obesidad y esa más o menos la aplicación sencilla de cómo funciona la insulina en nuestro cuerpo ahora si por alguna razón no se produce la insulina o por alguna razón los transportadores de glucosa están dañados o no se traslocan entonces se produce una enfermedad que se llama diabetes porque la glucosa se va a quedar fuera de la célula y no va a poder entrar a la célula y vamos a tener un estado de hiperglucemia entonces de manera general viendo este panorama podemos definir la diabetes como un defecto un estado de hiperglucemia causado por un defecto en la captación de glucosa por parte de la célula ya sea porque no hay insulina o porque los transportadores de glucosa están dañados así que hablemos de diabetes tipo 1 la diabetes mellitus tipo 1 anteriormente conocida como de comienzo juvenil o insulino dependiente se basa en la destrucción masiva de células betas del páncreas por sólo del sistema inmunitario provocando así una deficiencia absoluta de insulina por lo tanto consideramos que la diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad inmunológica y que ésta a su vez está relacionada con otras enfermedades inmunológicas como por ejemplo la enfermedad de graves la enfermedad de arizona y la miastina gravis etcétera aunque entendemos que la diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad inmunológica hay muchos casos en la que es difícil identificar la relación entre la enfermedad y el sistema inmunitario por lo tanto se ha creado un subtipo que es la diabetes mellitus tipo 1 idiopática lo que quiere decir que no tenemos ni idea de por qué suceden y bueno hablando un poquito de cómo sucede la enfermedad que es la fisiopatología aquí tenemos diferentes protagonistas los primeros son las células betas del páncreas las células del sistema inmunitario que van a provocar la destrucción masiva que son los linfocitos tcd4 tcd8 y linfocitos b y también juega un papel importante el a lh antígeno glucositario humano en sus islas en inglés hla básicamente este antígeno glucositario humano es como si fuera la cédula el aire o la identificación de las células y los linfocitos juegan el papel como de la policía en este caso básicamente los linfocitos están entrenados para diferenciar o identificar las células propias de nuestro cuerpo de las bacterias parásitos o virus en este caso la célula beta pasó la prueba todo bien todo correcto ahora en muchos casos puede que hagan daños en el antígeno glucositario humano o también que la célula cd4 se vuelva auto reactiva es decir que reaccione negativamente a células propias auto propia de nuestro cuerpo básicamente se vuelve malo se vuelve corrupta la célula cd4 y entonces reacciona contra las células beta del páncreas específicamente al no identificar la genera una respuesta inmunitaria que estimula linfocitos tcd8 que son citotóxicos y linfocitos b que median la inmunidad humoral entonces los linfocitos tcd8 liberan factor de necrosis tumoral alfa perforina gracimas que van a destruir entonces las células betas del páncreas a su vez los linfocitos b liberan a liberan anticuerpos anti islote y anti insulina que también van a provocar lo mismo van a provocar destrucción de la insulina y provocando entonces una lo que llamamos anteriormente una destrucción masiva de las células betas del páncreas por ser la sistema inmunitario y que se provoca entonces una deficiencia absoluta de insulina no tengo son las betas del páncreas entonces qué va a pasar la glucosa que se encuentra fuera de la célula no va a poder entrar porque los transportadores glu4 no se van a expresar entonces vamos a tener un estado de hiperglucemia que es la característica principal de la diabetes mellitus tipo 1 un estado de hiperglucemia debido a la deficiencia absoluta de insulina ahora hablemos un poquito de la diabetes g tipo 2 la diabetes mellitus tipo 2 también conocida como de comienzo en la edad adulta o no insulino dependiente se produce por una insulino resistencia de los tejidos y una secreción compensatoria de insulina deficiente esta constituye el 90 por ciento de los casos de diabetes por lo tanto es la forma de diabetes más común algo importante que tenemos en este caso es que la diabetes mellitus tipo 2 de alguna manera se comenta de que puede ser prevenible y tenemos tres factores de riesgo principales que son principalmente la obesidad la edad avanzada y el sedentarismo aunque todavía eso está investigación y algunas disputas por así decirlo alguna controversia porque hay muchos casos de diabetes tipo 2 en personas jóvenes no obesas que tienen un estilo de vida activo por ejemplo pero de manera general la mayoría de los casos si aplican estos factores de riesgo también tenemos que la enfermedad diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad genética multifactorial debido a que hay un factor genético hereditario importante pero también hay otros factores ambientales y estilo de vida que juegan un papel importante y mencionar también la relación entre obesidad diabetes y cáncer debido a que la obesidad predispone la diabetes predispone a cáncer aquí tenemos el tejido adiposo estos son digamos los límites del tejido adiposo entonces ese límite se pierde por así decirlo el tejido adiposo pierde la capacidad de expansión hay más grasa de la que el tejido puede soportar o albergar lo que básicamente se parece a una un globo que se infla hasta que llega un punto que no puede más y explota entonces esto es muy importante porque es el inicio de la fisiopatología la diabetes tipo 2 tenemos un tejido adiposo que ya no tienen capacidad de expansión y eso genera un estado inflamatorio este estado inflamatorio genera la liberación de factor del cositumoral alfa interleucina 6 y resistina que son sustancias que van a provocar que esta insulina resistencia sea una realidad recuerden que este tejido adiposo un tejido endócrino también por lo tanto va a poder secretar estas sustancias y también esto se une a que aumentan entonces los ácidos grasos libres tenemos que si el tejido adiposo ya no se puede expandir entonces los ácidos grasos no se van a almacenar sino que van a aumentar y se van a ir a la sangre vamos poniendo por aquí para que podamos explicar un poquito más de la fisiopatología entonces qué va a pasar con estos ácidos grasos libres bueno se van a ir a tres células principales que son el miocito los hepatocitos y las células betas en el islote pancreático lo que va a generar entonces un estado de lipotoxicidad esos estas células no están capacitadas para almacenar lípidos las únicas células del cuerpo que se caracterizan 100% por almacenar lípidos son las células del tejido adiposo los adipositos entonces estas células tienen una carga importante de ácidos grasos lo que va a aumentar un proceso de lipotoxicidad que va a generar daños en el metabolismo de la célula lo que va a generar eventualmente una resistencia a la insulina como hay una alteración del metabolismo de la célula por el aumento de ácidos grasos va a hacer que la captación de insulina se vea alterada entonces tenemos el caso 2 que veíamos al principio tenemos insulina porque las células del páncreas inicialmente siguen produciendo insulina pero la captación será afectada porque la traslocación de los club 4 no se produce entonces tenemos que el día entonces para completar el cuadro usa este ácido graso para crear glucosa en un proceso que se llama gluconeogénesis que la producción de glucosa a través de otras sustancias entonces el islote pancreático la célula beta comienza a producir más insulina de manera compensatoria y recuerden que la insulina les decía anteriormente que lo tengan presente estimula la lipogénesis es decir más glucosa porque la resistencia a la insulina más glucosa porque los hepatocitos producen glucosa a partir de ácidos grasos entonces eso genera más producción de insulina que genera más producción de lípido y que genera entonces más lipotoxicidad y básicamente entra como un estado cíclico tóxico que es lo que se llama el síndrome metabólico entonces eso va a generar con el tiempo daños en las células beta del páncreas y por lo tanto finalmente la producción de insulina va a disminuir por lo tanto la recreción compensatoria debido al aumento de glucosa va a ser deficiente y entonces eso también va a afectar el hígado va a generar una esteatosis hepática que puede llegar hasta cirrosis y finalmente vamos a llegar a la etapa que va a comenzar en la que van a aparecer los signos y síntomas en la que aparece la hiperglucemia que se debe a una resistencia a la insulina por lipotoxicidad y también una secreción compensatoria deficiente porque las propias células del páncreas se dañan por la lipotoxicidad entonces ya que tenemos las generalidades fisiopatológicas de la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 vamos a hablar entonces de las manifestaciones clínicas de éstas para hablar de diabetes mellitus tipo 1 tenemos que tener en cuenta que partimos de un estado de hiperglucemia y que todos los signos y síndomas que vamos a discutir más adelante están relacionados íntimamente a este estado de hiperglucemia que es patológico entonces tenemos las 4 p de la diabetes que son los cuatro signos o síntomas más comunes más icónicos de la diabetes el primero es la poliuria que es básicamente micción excesiva es decir el paciente va muchas veces al baño esto pasa porque el riñón es la el órgano de nuestro cuerpo que se encarga de filtrar la sangre eliminando las sustancias tóxicas y recapturando enviando de nuevo hacia atrás a la sangre la sustancia que si queremos mantener entonces la reabsorción la recuperación de la glucosa se da en el túbulo proximal de la nefrona porque la glucosa es una sustancia que no queremos perder pero cuando la glucosa en sangre como en el caso de la diabetes y la hiperglucemia alcanza más de 180 miligramos por decilitro se supera lo que se llama el umbral renal de glucosa lo que provoca que se pierda glucosa es decir la capacidad de retención de la glucosa porque hay tanto en la sangre se pierde y la glucosa en vez de ser recuperada y ser enviada para atrás a la circulación sanguínea se pierde por la orina en un proceso que se llama glucosuria entonces básicamente es el ejemplo que lo explica es esto si yo tengo un guante y me tiran una pelota yo la trapo perfectamente ahora en el caso de la diabetes que tenemos una gran cantidad de glucosa si te tiro cinco pelotas a la vez vas probablemente a capturar una o dos pero hay otras que te van a escapar porque no tienen la capacidad de atraparla todas al mismo tiempo con un guante eso pasa en el riñón cuando la concentración de glucosa es mayor a 180 miligramos por decilitro entonces la glucosa se pierde por la orina dando caso dando espacio a que aparezca la glucosuria y como la glucosa es una sustancia osmótica activa junto con la glucosa se atrae el agua y perdemos glucosa con agua provocando que el paciente vaya muchas poli veces a orinar inición excesiva el otro síntoma que vamos a discutir es la polidipsia que es la sed excesiva este se basa en que hay un aumento de la osmolaridad plasmática lo que activa el centro de sed en el hipotálamo produciendo que el paciente la persona con diabetes tenga deseo de beber agua la explicación sencilla en este caso la podemos hacer de la siguiente manera si tenemos aquí un jugo de fresa y aquí tenemos azúcar y le echamos azúcar digamos que una cuchara sea suficiente por un vaso pero qué pasa le echamos más azúcar qué va a pasar al final vamos a tener más azúcar que jugo agua o leche que siguen los otros ingredientes provocando que el jugo se ponga espeso si echamos 10 cucharas de azúcar a un vaso de fresa entonces imagínense qué pasaría el jugo se volvería espeso y no sería no sabría bien imagínense que eso pase en la sangre entonces un líquido que está estrictamente regulado no digamos que se pone espesa la sangre directamente pero sí hace que el centro de sed en el hipotálamo identifique que la cantidad de glucosa es muy alta y para entonces cómo salvaríamos el jugo de fresa en este caso bueno echándole más agua echándole más fresa para poder salvar el jugo si no se va a dañar más o menos usas el hipotálamo estimula la sed para que hagamos más agua y de alguna manera diluir esa cantidad excesiva de glucosa en nuestra sangre más o menos en eso se va a hacer la política la tercera p de la diabetes que vamos a discutir es la polifagia básicamente un apetito excesivo eso significa polifagia es estimulado por la inanición celular es decir las células no están recibiendo la cantidad propiedad de glucosa por lo tanto de alguna manera el organismo interpreta que no se está comiendo suficiente por lo tanto se estimula el apetito para que se consuma más alimento aunque en realidad lo que está pasando es que no hay insulina o que los receptores de insulina están dañados este síntoma es más común en diabetes tipo 2 también se da por la disminución de las reservas celulares de carbohidratos lípidos y proteínas que era básicamente lo que vemos anteriormente si usamos los carbohidratos de reserva los lípidos y la proteína para producir energía entonces vamos a tener también la estimulación del apetito el cuarto síntoma es la pérdida de peso está también está asociada principalmente a diabetes tipo 2 y se basa en la pérdida de líquidos principalmente la poliguria y también principalmente realmente está en el uso de lípidos y proteínas para la producción de este pues que básicamente lo que vemos anteriormente usamos lípidos y proteínas como fuente de energía alterna ya que no tenemos glucosa y eventualmente el paciente va a perder peso a pesar de que las 4 p de la diabetes son los síntomas principales en diabetes hay otros síntomas también asociados a hiperglucemia como es el caso de la fatiga la visión borrosa y las infecciones en este caso es muy importante resaltar que las infecciones geniturinarias muchas veces son un motivo de consulta porque recuerde que tenemos un estado de glucosuria hay aumento de glucosa en la orina lo que de alguna manera es un caldo de cultivo para levaduras bacterias y hongos por lo tanto muchas veces el motivo de consulta es una valentitis una infección en el pene o una candidasis vulvovaginal y entonces cuando se hace los análisis de rutina identificamos que el paciente tiene diabetes también hay que tener cuidado con la tuberculosis que recuerden que la tuberculosis primaria puede reactivarse en cierto proceso patológico entonces puede una reactivación en tuberculosis en la diabetes tipo 2 principalmente tipo 1 de una prima infección de tuberculosis y también que de manera general los pacientes con diabetes tienden a tener más caries que la persona normal debido a que hay más glucosa en sangre lo que facilita crear un microambiente ideal para la proliferación de las bacterias i hablemos un poco de las complicaciones la cetoacidosis diabética es la complicación aguda más frecuente en diabetes mellitus tipo 1 se caracteriza porque como recordemos en la diabetes mellitus tipo 1 hay una deficiencia absoluta de insulina lo que genera un estado de hiperglucemia también la inexistencia de insulina muchas veces estimula el glucagón las catecolaminas y el cortisol que son hormonas hiperglucemia antes que van a contribuir aún más a que se dé este estado de hiperglucemia que recuerden lo que está pasando aquí como no hay insulina es que vamos a tener mucha glucosa fuera de la célula pero como no hay insulina no hay la expresión de transportadores club la presencia de glucosa dentro de la célula es menor de lo que debería ser entonces este estado de hiperglucemia recuerden genera que se supere el umbral renal de glucosa provocando nos glucosa y pérdida de glucosa y también de agua provocando no poliguria pero junto con la pérdida de glucosa y agua también se pierde cloro potasio sodio fosfato y magnesio provocando no el primer síntoma o signo importante de cetoacidosis diabética que es la deshidratación volviendo un poco atrás a la hiperglucemia recuerden que la hiperglucemia genera el uso de energías alternativas en nuestro cuerpo el tejido adiposo libera ácidos grasos se estimula la lipólisis lo que genera entonces que estos estos ácidos grasos vayan al hígado y sean convertidos por beta oxidación en cuerpos cetónicos que en palabras llanas van a ser convertidos vamos a ser utilizados como fuente alterna de energía para producir atp pero algo pasa estos cuerpos cetónicos son tantos porque no hay insulina el estado hiperglucemico sigue aumentando por lo tanto la liberación de ser grasos sigue aumentando y la producción descontrolada del cuerpo cetónico hace que esto llegue entonces a la sangre al plasma pero los cuerpos cetónicos recuerden son ácidos entonces cuando llegan al plasma acidifican aumentan la acidez de la sangre lo que como ustedes imaginarán no es bueno entonces la forma que se controla esa acidez está a través de la amortiguación con un buffer que es el bicarbonato de sodio que finalmente canaliza esa acidez y la expulsa en forma de co2 ese co2 es un gas se libera a través de los pulmones por lo tanto tenemos una acidez constante que es regulada a través de la producción de más co2 que se libera a través del aparato respiratorio por lo tanto vamos a tener una respiración aumentada que es lo que se conoce como respiración de kusmaúl una respiración rápida profunda pero a la vez superficial que se llama brady tachypnea o respiración de kusmaúl aquí tenemos una imagen de un niño que tiene la respiración de kusmaúl ahí pueden ver rápida profunda pero a la vez superficial entonces vamos a ver ahora un resumen breve de los signos y síntomas más importantes en cetoacidosis diabética el primero es la deshidratación que se mide por hipotensión taquicardia y signos de pliegue también la acidosis que se refleja con la respiración de kusmaúl aunque también claro si vamos al laboratorio hacemos una prueba de pache sanguíneo vamos a ver que hay una disminución del ph a menos que esté compensado en cuyo caso la deshidratación es el signo más importante luego tenemos el estupor que es básicamente pérdida gradual de la conciencia sin llegar al coma sólo el 10% de los pacientes llega a estar inconsciente por lo tanto el coma diabético no es tan frecuente como se pensaría en la cetoacidosis diabética y también tenemos un aliento fructal los cuerpos cetónicos tienen un olor como manzanas dañadas que se pueden sentir en la respiración del paciente también vómitos y en caso de que no estén presente el paciente puede referir distensión epigástrica estos vómitos entonces aumentan el estado de deshidratación y por último dolor abdominal que si no se toma en consideración los síntomas anteriores y si el paciente no es un diabético diagnosticado puede confundirse con abdomen agudo y puede incluso incluso acabar con el paciente en el quirófano por lo tanto hay que estar bien pendiente de estos síntomas el tratamiento bueno corrección del desequilibrio hidroelectrolíticos con diferentes sueros también la normalización de la glucemia aplicando la insulina al paciente y la restauración del equilibrio ácido básico por otro lado tenemos el síndrome hiperglucemico hiperosmolar que es una complicación muy parecida a la cetoacidosis diabética y que muchas veces van de la mano al mismo tiempo las dos están presentes aunque ésta es más común más frecuente en diabetes mellitus tipo 2 se caracteriza por deshidratación hiperglucemia e hipernatremia en muchos casos sin la presencia de acidosis y esa es la diferencia principal ésta se caracteriza porque hay una osmolaridad plasmática mayor a 340 milismoles litro y los síntomas principales algunos son alucinaciones afasias nistagmo alteraciones sensoriales convulsión convulsiones hemiplegia y coma y estas dos cetoacidosis diabéticas y síndrome hiperglucemico hiperosmolar son los las complicaciones agudas de la diabetes no tratada por otro lado las manifestaciones crónicas o complicaciones crónicas en este caso de la diabetes está relacionada con la exposición a periodos de hiperglucemia por mucho tiempo que dañan el endotelio capilar de las de los capilares propiamente dicho y de las arterias entonces este año capilar depende del órgano donde suceda entonces vamos a tener diferentes manifestaciones el año capilar es un proceso complejo pero básicamente sucede porque los estados hiperglucemia afectan el metabolismo celular por la falta de glucosa lo que generalmente va de alguna manera generar un estado de hipoxia en el endotelio que va a generar entonces todas las manifestaciones crónicas que vamos a ver más adelante la primera es la retinopatía diabética hay muchas diferentes lesiones en el ojo causada por la diabetes la más común o más famosa en la retinopatía diabetes diabética que se caracteriza por ese daño endotelial que genera estas pequeñas aneurisma extravasaciones de líquidos unos puntos rojos y también estas estos es de más duro en este color como blancuzco amarillento que se dan por la extravasación de lípidos debido a lo que le decíamos anteriormente al daño endotelial también tenemos la neuropatía periférica hay básicamente realmente actúa un mecanismo por el que los estados hiperglucemia actúan sobre el axón la mielina aunque también el daño endotelial está presente y se caracteriza por un dolor que va subiendo en forma de bota y comienza desde los dedos y se va extendiendo hacia arriba aunque la neuropatía periférica es común no es la única alteración neurológica que podemos encontrar de manera crónica en diabetes tengan eso pendiente también tenemos la enfermedad cardiovascular y es importante mencionar qué los pacientes con diabetes tienen dos o tres veces más posibilidad de morir por infarto amidocardio que una persona normal y que 4 de cada 5 personas con diabetes mellitus muere debido a una complicación cardiovascular o una causa de muerte relacionada a una complicación cardiovascular por lo tanto es una complicación crónica muy importante también tenemos el pie diabético que básicamente está relacionado con el daño endotelial lo que genera que si hay un golpe una herida pequeña no cicatrice correctamente debido a los problemas en la ligación en los miembros inferiores también esto unido a la neuropatía periférica y esa úlcera esa pérdida de solución del tejido epitelial se complica entonces y es una complicación frecuente en la diabetes también tenemos la dermatopatía diabética que son esas pequeñas máculas que aparecen en la parte anterior de la pierna no tienen una importancia digamos clínica pero muchas veces el paciente va al dermatólogo mira me salió una mancha yo creo que me dio un golpe pero que va cuando se hacen las pruebas se dan cuenta que es una diabetes que generalmente la diabetes tipo 2 que no es tan agresiva sino que como un algo progresivo a veces es el primer síntoma puede ser la dermatopatía diabética y por último también tenemos la nefropatía diabética en este caso recuerden que el glomérulo es básicamente una arteria pequeña y que ese daño endocelial también ocurre en la nefrona y éste se caracteriza porque hay una afectación en la barrera que permite que la proteína no se vayan por la orina y básicamente vamos a tener proteinuria más proteína de lo habitual en la orina debido al daño glomerular hablemos un poco del diagnóstico y tratamiento en la diabetes y bueno el diagnóstico es muy interesante porque tenemos principalmente tres formas de diagnosticar la diabetes la primera una persona con signos y síntomas clásicos de hiperglucemia y con una glucemia tomada en cualquier momento por encima de 200 miligramos por ese litro entonces decimos que tiene diabetes un diagnóstico fácil tiene síntomas y tiene una glucemia altísima es diabetes ahora si ya tenemos sospecha y queremos confirmar el diagnóstico podemos hacer una prueba como por ejemplo la hemoglobina glucosilada hb a 1 c está básicamente se caracteriza porque mide la hemoglobina unida glucosa aquí tenemos un glóbulo rojo dentro del glóbulo rojo se encuentra la hemoglobina la glucosa entra al glóbulo rojo porque necesitan glucosa como todas las células éstas se unen a la hemoglobina y lo que se llama la hemoglobina glucosilada y lo que mide esta prueba si el resultado que se mide en porcientos es igual o mayor al 6.5 por ciento decimos que el paciente tiene diabetes aunque esta prueba es complicada porque pacientes con recambio eritrocitario más rápido o también con diversos tipos de anemia o pueden presentar un falso resultado un falso negativo entonces no una prueba tan utilizada la más utilizada es la pt o g prueba de tolerancia oral a la glucosa esta prueba consiste en que se le pide al paciente que ayune por 8 o 12 horas se le aplica una carga de glucosa una bebida de glucosa de 75 miligramos perdón 75 gramos y este de la bebé y dos horas después entonces se le toma la glucosa ahí vamos a identificar si el paciente es diabético no porque si yo tomo glucosa lo que vemos al principio la insulina se libera y la glucosa sale de la sangre y entra a la célula ahora si yo no tengo insulina o los receptores de glucosa están dañados me veo una carga de glucosa de 75 gramos pasan dos horas y mi glucosa va a estar elevada en este caso si la glucemia dos horas después de que me bebí la la solución de glucosa está por encima de 200 miligramos por decilitro el paciente tiene diabetes si dos horas después la concentración de glucosa en sangre va de 140 a 199 miligramos por decilitro tengo tolerancia anormal a la glucosa es decir prediabetes y si a las dos horas la prueba me da menos de 140 miligramos por decilitro entonces decimos que estoy normal no tengo diabetes hablemos del tratamiento el objetivo del tratamiento es normalizar los niveles de glucosa para evitar las complicaciones agudas y crónicas en la diabetes tipo 1 utilizamos tratamiento nutricional que mejoramiento de la dieta y también fármacos hipoglucemiantes el principal la insulina en la diabetes mellitus tipo 2 se usa la pérdida ponderal bajar de peso el tratamiento nutricional dietas y ejercicios sólo con el cambio en el estilo de vida del paciente ya sea cambios en la dieta hacer ejercicio básicamente evitar el sedentarismo y bajar de peso y se ve una mejora en el paciente ahora si aparte de eso el paciente tiene una deficiencia también en la producción de insulina se le puede aplicar hipoglucemiantes para complementar y bueno finalmente mencionarles que les dejo un enlace en la descripción a una charla de tech talk que da el doctor Peter Atia está en inglés tiene su título en español y básicamente él menciona como la obesidad y la diabetes se relacionan y que quizá nuestro entendimiento de la obesidad está muy lejos de ser real es muy interesante se lo dejo también para que complementen el tema con este video y en este vídeo nos basamos de diferentes fuentes para obtener la información la principal fue medicina interna de barreras así que si les interesa entender el tema lo pueden leer ahí y es muy interesante hay muchas cosas porque el tema es súper extensio así que cuando tengan tiempo revísenlo y también les dejo otras referencias y en la descripción también habrán otras referencias más detalladas muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en un próximo vídeo compartanlo con sus amigos y no olviden suscribirse bye y